¡Hola! Ya estamos aquí muy bien acompañados de Christian Khatiba y Natasha Monté para que nos den su ojo crítico de ciertas celebridades que van a pasar ahora por el quirófano más o menos. Vamos a ver, vamos a ver si necesitan el quirófano. Muy polémico, muy polémico. La tijeretera de Christian Khatiba también, señor. Entonces, primero al paredón o primera al paredón se llama. Ponga por favor, Imágenes. Y que el 90%... ¿Quién va a empezar? ¡Uy! ¡Natasha, no puedo! A ver, Daniel tiene un estilo muy marcado, ¿no? A mí me gusta mucho Daniel como tiene el estilo porque aparte de que todo el entorno de él le da para el look que siempre lleva. Es la voz, es el entertainment, porque yo le he visto a él como es de él en presentaciones. No me gusta mucho ese tipo de bufandas que siempre se pone porque es como, a veces como que hace mucho, pero en cambio su barbita, el corte de cabello y el look en sí lo tiene siempre impecable. Es muy, muy, muy buen su estilo y me parece que lo maneja solo él. Natasha, llegaron a catalogarlo a Daniel Betancourt como el Ricky Martin ecuatoriano por su look, por su estilo de cabello. Tenía un cuerpo súper chévere, digo tenía porque se bajó muchísimo de peso y perdió mucha masa muscular y se le veía demacrado. La verdad, a mí no me gustaba cómo la persona que le manejaba le hizo bajar tanto de peso. Él se le veía más masculino, se le veía mucho más, no sé, eso, mejor, más poco. Se le veía más damativo cuando estaba más anchito y bajó de peso y se le veían hasta ciertas arruguitas que en alguna ocasión le dije, porfa, necesitas como que la ayudita de unos ciertos pinchacitos por ahí. Oye, en cuestiones del cabellito este que ya como que pasó un poco de moda, ¿no? Él le ha entendido como que ese look, su corte de pelo, la barbita, desde que empezó. ¿Qué opinan de eso? No ha variado. Es que es sumamente rizado. Alguna vez le dije, oye, ¿sabes qué? Hay técnicas para alisar tu cabello. Oye, podrías buscar algo para que te alises el cabello y se te va a ver mucho mejor. Como es tan rizado, no hay mucha variación en los cortes de pelo, pero la verdad es que aquí la aleja dice que está como quiere. Sí, no le importa. No puede más, dale. La pasa también, con su silencio, creo que también dejó clarísimo que no puede más. Y ahora que vive en Miami, pues capaz de sí ya se va a lo Ricky Martin, ¿no? Yo creo, él debería practicar un poco, tratar de cambiar su look, como quitarse la barba tal vez, o raparse, porque todo le va a quedar bien. Lo único que yo le he visto a él en realidad es que tiene las orejas un poco más grandes. Entonces, como tiene grandes, tal vez por eso también él mantiene su look en el cabello, porque si no se le va a ver mucho mejor. Disimula mucho las entradas con eso, y es verdad, o sea, los hombres tienen que saber qué corte de cabello hacerse para que no se les vean las entradas, porque las entradas son sinónimo de vejez. Entonces, nadie quiere verse viejo y menos si eres un cantante que vive de eso. Pues no le fue tan mal. Siguiente víctima, por favor, siguiente víctima, si son tan gentiles, póngale pantalla. Janet, la chica fuego. Cristian, por favor. Polémico, polémica. ¿Qué opinan de look? Ella siempre trae el cabello largo. Bueno, sin palabras. O sea, quiere decir, no le gusta. A ver, te soy súper sincera. Yo sí veo un cambio en la chica fuego. Yo sí veo un cambio. Por el género que ella maneja, la verdad, como que sí deberíamos tratar, como que ellas sí quisieran, si quisieran ser un talento de exportación, sí deberían cambiar, mejorar su imagen. Yo no creo que es un tema de presupuesto. Todas pueden lucir espectaculares y no es necesario invertir muchísimo dinero. El cabello, muy deshidratado, muy maltratado. Un rubio demasiado pollito. Deberían ser colores mucho más, no sé, tratar de que se les vea mejor. Imitar a los artistas internacionales y no de que se les vea, en ciertas palabras, vulgares. No me parece bien el color del cabello, el maquillaje, nada que ver. Y su vestuario sí podría ser, igual atrevido, pero podría ser mucho mejor. Igual no tiene un poco más. Más o menos por el cuerpo que tiene ella, que es un poco voluptuosa. ¿Qué prendas le recomendarías tú que debería usar? No sé si tanto descubiertas o más tapadas. Yo le recomendaría, ella no tiene una figura muy, muy, muy marcada, muy chévere. Yo sí le recomendaría que, no sé, o sea, se ayude tal vez con un corsetcito, una faja. O sea, que trate de formar más la cintura, que se le vea mucho más desvelta, que se le vea mucho más marcada, porque ella vende cuerpo. La chica fuego, entonces, si tú dices la chica fuego, tratas de vender atracción y no se le ve atractiva. Está caliente como el fuego, Natasha. ¿Sabes qué pasa? Que el cabello parece fuego. Eso mismo. Creo que en cuestión de cabello sí es un poco presupuesto. No sé cuánto presupuesto se manejan y si tienen a alguien detrás, pero en realidad veo en ella que tiene como copias de ciertos estilos de cantantes alrededor. Entonces, quiere fusionar todo en uno y no se le ve bien. Si ella quiere como acentuar su figura, debe usar tipos de cortes que sean asimétricos a nivel de la cintura, donde los colores oscuros estén ahí, donde haya cambio de color, para que visualmente ya se vea más formada. Tú dices que es voluptuosa, sí es. Entonces, ¿qué tengo que sacar más hacia afuera, que la gente vea? Mi personalidad, ¿no? Pero mi personalidad va en el busto, porque tiene buen busto, no tiene mucha cintura, entonces a marcarlo. Ese vestido negro que está puesto ahí, ese como body me parece que es, está bien, pero debería ser más apretado, debería tener más amplitud en caderas para que a ella se le vea el cuerpo en sí más formado. En sí, a mí no me gusta el look de ella, porque es como, te vuelvo a repetir, mira, es una parte de Shakira con una parte de Paulina Rubio, lo poco que puedo ver. Entonces, si quieren adoptar un estilo de alguien, cójanlo, pero no sean tan obvias. Traten de ubicarlo y ponerlo con el estilo de cada una, ahí está el guante puesto, la rosa, el braqueo, o sea, es demasiado el cabello, es como una cosa que va demasiado. Un árbol de Navidad le queda corto. Necesitamos una buena asesoría ahí, mi chica Fire, por ahí. Pero su seguridad es única. Porque la personalidad que tiene es única, y es un poco contradictoria. Siguiente al paredón, Ronaldito Farina, veamos. Vamos, Ronald Farina. Yo una vez conversando con Ronald, le digo, ¿por qué no vienes a cortarte el cabello? Es muy amigo, la verdad, se le aprecia muchísimo, pero algo que sí tengo que discrepar es que él mismo se corta el pelo. No sé si ahora ya lo están haciendo, lo están haciendo en Guayaquil, pero él mismo se cortaba el cabello, me decía, yo mismo me corto. Entonces le decía, Ronald, por Dios, o sea, sí trata, había lugares donde, lógico, no te alcanzas a cortar tú mismo. Entonces, manejar su imagen, la barba no se le ve mal, que por Dios, por Dios, él tiene que tener un régimen alimenticio porque Ronald tiende a subir mucho de peso. Es altísimo, pero se le ve, se le ve grande, o sea, muy, 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 muy grueso. Tuco, o sea, sería la palabra, porque él tuvo un chévere cuerpo, pero la verdad ahora se le ve como que fofo. Esa es la palabra. Perdón, en cuestiones de barba, yo veo que él hace muchos estilos con su barbita. Él juega muchísimo y tiene una cara, es muy atractivo, nadie lo niega, o sea, Ronald es uno de los rostros. Su Ronald. En varones, mi Ronald, no, querido amigo. Después la mujer me va a escribir a hacer problema, no, no, no. Buen amigo, la verdad, se le ve muy bien. Él maneja un chévere, tiene una chévere pinta, facciones y todo está bien. Pero el cuerpo, por Dios, que se cuide y a toserse esa boquita. Mi querida Natasha, ¿tú qué le recomendarías a Ronald ahora que está un poquito, tal vez, pasadito, como dice Cristian? Yo también lo conozco a Ronald desde hace tiempo, porque tenemos amigos en común, siempre lo he visto. Creo que lo primero que tiene que hacer es bajar de peso, en realidad. Yo siempre estoy muy directa, entonces ya con una bajada de peso, él ya puede pulir su look. No puede usar colores claros como esa camisa amarilla porque se le va a ver más ancho aún, porque es como dice Cristian, yo no lo veo como tuco ni como cuerpazo, sino como una grande, grande. Esa es la palabra. De hueso ancho. Porque tampoco es gordo, pero tú le ves en conjunto y es grande en general, entonces él tiene que bajar de peso. La barba y con el peinado no me gusta, a mí no me gusta el peinado de él. Él sí necesita asesorarse de alguien que le corte su cabello bien. ¿Y qué me dices de la corbata? Ese tipo de corbatas le quedan bien a una persona que es grande porque le van a afinar visualmente, pero tiene que ubicarla bien. Como es tan finita, tú tienes que ponerla una parte bien detrás de la otra. Mira, esa foto es muy buena, los colores oscuros siempre a cualquier persona que esté subida de peso le va a quedar bien. Ese color no es que le quede mal, pero le va a agrandar. Él necesita usar colores tirando a las gamas oscuras, pero puede irse con los lilas, con los vinos, con todo este tipo de color. En sí, la imagen de él no me parece como mal. Se le ve que tiene muy consciente el concepto de lo que él quiere vestir, pero creo que sí podría pulirse un poquito más, como en esta foto. Esta foto yo sé que es hecha para revistas, no sé, pero de ese tipo. Esa foto así casual tampoco es que se le ve mal, pero vuelvo a insistir, si estoy más subido de peso trato de usar colores oscuros de arriba. Muy bien. Bueno, ya vengo, me voy a hacer unas 15 lipos. Ya, muy bien. Gracias. Estamos juntas. Nos vemos al corte, me voy a hacer unas 18 lipos. Ya nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Cris. La Flaca Molina estará en el Paredón el próximo lunes. Así que venga bien fácil. Bueno, muy bien. Ya volvemos.